En 2017 se reglamentó el uso medicinal del cannabis, pero la ley salió medio flojita de papeles. Ya la ley era bastante deficiente porque no abarcaba autocultivo. En 2020 y luego de un compromiso electoral del gobierno, eso cambió. Por tener una planta para hacer tus aceites o tus cremas o tus tinturas no te tilden de delincuente. Aún con la nueva reglamentación sigue estando pendiente el debate sobre qué hay que hacer con la plantita. Porque se sabe que la criminalización de los usuarios no sirve para nada. ¿O sí? Cuanto más alto es el barrio, menos choque de la policía había con droga y cuando más bajo o más vulnerable era el barrio, había más secuestro. Claramente la tenencia de drogas se utiliza como una herramienta de control social. Perseguir a pequeños consumidores es una política inútil y además bien costosa. En la Fiscalía de Delgado, en 15 días de agosto del año 2018, se iniciaron 503 causas. 341 fueron por tenencia para consumo personal. Para estas actuaciones se requirieron 14.120 hojas. Y en peritajes realizados por el Departamento Científico de las Fuerzas de Seguridad, se habrán gastado unos 914.575 pesos. Los detractores dejan bien en claro que consumir marihuana no es inocuo. Estamos hablando de gente que por ahí consume en forma sostenida durante 20, 30 años marihuana. Entonces se produce un deterioro neurocognitivo mucho más importante que si no se hubiera consumido. Pero quienes defienden su uso tanto medicinal como recreativo tienen una buena razón para hacerlo. Así sea para paliar un dolor en una dolencia crónica o para sacarnos una sonrisa, en cualquiera de sus formas siempre va a ser terapéutico. Si solo pensamos desde el lado del negocio, el cannabis es una de las industrias que más creció en todo el mundo en los últimos años. Y en algunas provincias argentinas ya pusieron primera. Y mi sueño es que en 10 años los productores de tabaco planten cannabis y no tabaco. Los modelos que aplican en el mundo son bien distintos. El modelo uruguayo es el más llamativo. El estado se hace cargo de la producción, distribución y venta desde el año 2013. Y Pepe Mujica también fue bien clarito al respecto. Peor que la drogadicción es el narcotráfico. Según los números del Cedronar, el consumo de marihuana creció un 150% en los últimos años. ¿Y? No te enfocas, ¿eh? ¿Viste? Si con la prohibición y criminalización no solo no se frenó el consumo, sino que se agudizó el problema del narcotráfico. ¿No es hora de debatir seriamente si hay que legalizar la marihuana para todos sus usos? Bien, está presentado el tema y ahora vamos a presentar a los protagonistas de esta noche. Primero a Valeria Salet de la ONG Mamá Cultiva. Gracias por estar con nosotros esta noche. También a Pablo Facio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. También bienvenidos a Fuego Amigo. Y también tenemos en el Zoom está Sebastián Basalo, que es director de la revista THC, que ya nos va a contar por qué existe esta revista y cuáles son los valores de la revista. Y está el neurólogo Alejandro Anderson, muy prestigioso. Y con vos, Alejandro, buenas noches a todos. Quiero arrancar para que nos cuentes un poco por qué cada vez más personas, más niños, más adultos, están yendo a buscar el aceite de cannabis. ¿Cuáles son las propiedades del aceite de cannabis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? La verdad que el cannabis medicinal podemos definirlo como usar todos los derivados de la planta de marihuana para tratamientos médicos de los pacientes. Eso sería la definición de cannabis medicinal. Uno puede preparar diferentes tipos de composiciones químicas en formas farmacéuticas, muchas veces de aceite, pero también se pueden preparar en forma de cápsulas, en soluciones que se vaporizan, en cremas. Y esta nueva herramienta terapéutica, que ya tiene, por supuesto, en la época contemporánea, muchos años, piensen ustedes que en el año 2001, Canadá fue quien comenzó a hablar de cannabis medicinal, legalizando, por supuesto, esta posibilidad. Nosotros, desde el 2017, tenemos una ley que, como ustedes muy bien lo presentaban, fue una puerta apenas abierta, apenas entornada, pero por lo menos nos dio pie a comenzar, y a tener una ley que nos permitió actuar y utilizar el cannabis medicinal para tratar cerca de 45 patologías o cinco. Contanos cuáles son esas patologías, Alejandro. Lo primero que se conoció, Cata, fue la epilepsia, o sea, las propiedades antiepilépticas, particularmente de los aceites ricos en un cannabinoide que se llama CBD o cannabidiol. Pero después comenzamos a ver que estos mismos aceites eran muy útiles para el TGD o trastorno generalizado del desarrollo, para los niños autistas. Y también vimos, y todo eso está muy bien fundamentado, piensen ustedes que en la bibliografía hay más de 25.000 trabajos científicos que avalan esto. Si uno escribe PubMed y pone al lado cannabis o cannabis medicinal, aparece esa cantidad de citas. También esto se puede usar para dolor oncológico y no oncológico. También se puede usar para movimientos anormales, para enfermedades degenerativas. Y saliéndome de la neurología, piensen ustedes que también se habla de glaucoma, cuadros cutáneos, cuadros inflamatorios intestinales. Realmente es muy variado. Hay muchísimas posibilidades. Es un mundo nuevo, absolutamente. Porque hay mucha gente que empezó, muchos adultos, que dicen yo no quiero ser adicto al clonazepam, prefiero tomar el aceite de cannabis. ¿Está recomendado usted que es neurólogo? ¿Qué piensa? Yo pienso que sí, que es una muy buena opción. Las benzodiazepinas, o sea, clonazepam, alprazolam, etcétera, están, digamos, la tendencia, por lo menos la tendencia y los protocolos están pidiéndole a todos los médicos que traten de relegarlas y traten de usarlos cada vez menos. Porque además de ser adictivas, tienen un problema muy importante en cuanto al compromiso cognitivo, sobre todo en la gente de edad. Y cuando hablamos de cannabis, y está bueno porque habíamos hablado recién del cannabidiol o CBD para epilepsia, que si le agregamos a esto el THC tenemos opciones muy interesantes para el dolor, entre otras patologías. Y cuando hablamos de sueño, puede empezar a jugar otro cannabinoide más que se llama CBN o cannabinol, que cuando está con cierta cantidad de THC y cierta cantidad de CBD, es muy buen producto para el insomnio. O sea, sí, claro. Le quiero preguntar a Sebastián, mencionaste THC, que es el nombre de la revista, un poquito que explique qué quiere decir THC. Y por otro lado, Sebastián, desde cuándo se puede usar el aceite de cannabis y si yo quiero ir a comprarlo, ¿a dónde lo voy a comprar? ¿O lo puedo comprar o no lo puedo comprar? Bueno, THC, como bien estaba explicando el doctor, es uno de los tantos, más de 400 compuestos activos que tiene la planta de cannabis. Es el que tiene mayor presencia en la planta del cannabis, se llama tetrahydrocannabinoil y también tiene bastantes propiedades medicinales demostradas. Respecto a tu pregunta de cómo se puede conseguir aceite, la única manera en la que hoy legalmente, por ahora, está regulado el acceso al aceite de cannabis y en general al cannabis medicinal, porque también, como lo explicaba el doctor, el aceite es una de las formas en las que se usa medicinalmente el cannabis. Se pueden usar directamente las flores vaporizadas, se pueden hacer cremas, se pueden hacer varios derivados. La única manera que está regulada hasta ahora por el Estado argentino y que es muy reciente, es a través del cultivo. Cuando digo cultivo, no hablo solamente del autocultivo, de las plantas que una persona o usuaria medicinal cultiva para sí misma, sino que también la ley prevé acceder a través del cultivo mediante lo que se conoce como cultivo solidario, es decir, una persona que le cultiva a otra que lo necesita y no puede cultivar. Pensemos que hay adultos mayores que no pueden andar moviendo una maceta por lo que pesa y por ahí tienen un vecino, un familiar que les puede cultivar para ellos. Y también se prevé el acceso al cannabis medicinal a través del cultivo mediante sistemas comunitarios a través de ONGs. Esto es lo único que está regulado por ahora, más allá de que comenzaron a autorizarse y a llevarse adelante diversos emprendimientos para la elaboración de productos comerciales que puedan llegar a las farmacias, pero todavía no se conoce en detalle de qué manera y cómo van a poder llegar esos productos a la sala. Sebastián, le podemos preguntar a Valeria, que tiene precisamente el ONG Mamá Cultiva. ¿Cuál es exactamente el laburo que hacen ustedes, Valeria? Bueno, nosotras justamente, como en 2017 salió una ley que no le daba respuesta a las personas que necesitaban cannabis, no generaba un acceso para quienes necesitaban cannabis para su salud, las ONG nos pusimos al hombro esa demanda y lo que hacemos es acompañar el proceso de aprendizaje de cultivo y también acompañar con aceite a quienes así lo requieren. Lo que pasa es que la demanda sobrepasa muchísimo la respuesta que podemos dar las organizaciones, porque acá lo que se necesitan son políticas públicas tendientes a generar un acceso que sea lo más democrático posible y que no quede solamente en manos del mercado. ¿Y no hay políticas públicas? No, hoy por hoy no. Por eso fue celebrado en su momento, cuando se iniciaron las sesiones legislativas, el presidente anunció que iba a mandar una ley de producción al Congreso, la estamos esperando para ver si con esa ley de producción podemos dar respuesta finalmente a quienes necesitan un acceso y también para poner a las organizaciones que estamos dando batalla en la clandestinidad a ver si podemos pasar finalmente a la clandestinidad. Valeria, ahora vamos a entrar en tu lucha personal, porque hay muchos que conocemos tu historia y te vemos desde hace mucho militando esto, pero muchos que están conociendo hoy todo este tema, entonces queremos que nos cuentes la historia. Pero antes le quiero preguntar a Alejandro, ¿cómo hace una persona que tiene ya una autorización para cultivar? ¿Una autorización de un médico para cultivar? ¿A Alejandro o a Pablo? A Pablo, perdón, te cambié el nombre. Digamos, te tenés que anotar en un registro, ¿cuáles son los pasos para que, digamos, esté todo legal? A ver, hay un registro que se llama Reprocan, que depende del Programa Nacional de Cannabis Medicinal. Hay cualquier paciente que requiera el uso medicinal o terapéutico del cannabis y se puede cenar con sus datos ahí. Necesita tener obviamente una receta o una indicación médica y el consentimiento bilateral con el profesional de la salud y en función de eso el Ministerio de Salud le otorga un certificado con el que puede tener él como individuo el derecho de cultivar hasta 6 metros cuadrados, 9 plantas florecidas. 9 plantas. A ver, por ejemplo, si a Diego Schurman le duele mucho algo y el médico Alejandro Anderson dice, para usted lo mejor es el aceite de cannabis. ¿Los pasos que tiene que seguir Diego? Diego se mete en la página del Reprocan, va a completar sus datos personales, esos datos personales van a generar un código, ese código obviamente lo va a recibir el médico, el médico tiene que darle indicación médica y se van a vincular el médico con el paciente y en función de eso el Estado le da una autorización para cultivo y obviamente para desarrollar, para hacer las extracciones y generar sus propios aceites. Eso también se puede hacer, como decía bien Alejandro, de manera solidaria o a través de un tercero. Déjame preguntarle a Sebastián si este procedimiento está bien, ¿te parece burocrático? ¿Es un primer paso? Es un primer paso, obviamente, en general, a nivel mundial, cuando se comenzaron, salvo en Estados Unidos, que dio pasos mucho más rápidos, porque allá imperó una lógica más económica y a través de referendos se lograron reformas donde se generaron cambios muy abruptos de repente, en general en el mundo las regulaciones tienden a ser demasiado exigentes y con el paso del tiempo se va mejorando esa situación, pero al comienzo es como para darle una especie de fortaleza frente a las varias críticas que se le suele hacer, por ejemplo, a los programas de regulación, críticas completamente sinfundadas, porque después en los hechos se demuestra en lo concreto que no existe ninguno de los fantasmas que se suelen decir a la hora de regular el cannabis. En el caso concreto del Reprocan, existe una burocracia, uno no deja de creer que tener que anotarse para poder cultivar una planta en su casa, para poder producir algo que a uno le hace bien a la salud, no deja de ser burocrático, pero en principio entendemos, y se entiende que es algo necesario para poder, aunque sea, avanzar con una protección para todas aquellas personas que en este momento están cultivando para mejorar su calidad de vida y que tienen un serio riesgo de ir detenidas. Mientras estamos hablando ahora, hay gente en comisarías, por tener sus propias plantas, incluso para fines medicinales. Entonces, pese a que no deja de ser un trámite burocrático, tener que anotarse en un registro, brindar datos personales, que forman parte de la intimidad de las personas, veniendo de tantos años de prohibición en un escenario muy difícil de criminalización, no deja de ser una herramienta valiosa para proteger, como les digo, un montón de personas que quieren cuidar su salud y tienen, o tenían hasta la puesta en marcha de este registro, un serio riesgo de ir detenidas. Esto que dice Sebastián es importante, a ver, el tema del cannabis tiene muchas aristas para tocar interesantes, también está el aspecto económico que tratábamos en el informe, pero esto que dice de la justicia, y en qué pierde tiempo y gasta plata la justicia, como Doropi, esos jueces federales, bueno, gastan plata persiguiendo a consumidores de un porro, dos porros, una plantita, ahora narcotraficantes, presos, no hay. También para que tengamos claro en qué está trabajando la justicia. Pero yo le quiero preguntar a Vale, Vale, contanos un poco cómo fue que vos te metiste en esta lucha por el cannabis medicinal. Como todos, como todas y todes. Vos pensá que a Mamá Cultiva Argentina llegan miles de personas, miles, y todas ellas somos personas que no encontramos respuesta en la medicina tradicional alopática, y que encontramos o buscamos en la planta de cannabis aquello que la medicina no puede resolver. Y aquello que la medicina no puede resolver son cosas muy graves. Vienen personas con cáncer, con movimientos involuntarios, con dolores, arrastrando dolores, migrañas, desde hace mucho tiempo. Hay gente que viene con dolores crónicos y que está muy cansada. La gente que llega a Mamá Cultiva llega rota, llega con mucha desesperación y con mucha esperanza también. Y lo que encuentran es una comunidad voluntad de gente que cultiva, de gente que está dispuesta a compartir todo lo que sabe, de gente que está dispuesta a compartir semillas, plantas, tiempo, voluntad, ¿no? Voluntad de enseñar, de compartir y de democratizar todo eso que sabemos. Me parece que ese es el rol que estamos cumpliendo hoy las organizaciones y que debería ser del Estado, el poder tener toda la información a mano para que cada persona pueda elegir qué tratamiento quiere para su salud y no seguir tercerizando las decisiones, ¿no? Mi situación personal es la de un hijo con epilepsia y con autismo, pero es una de cientos de miles. Hay muchas muy graves. Contanos, digamos, en lo personal. Porque hay mucha gente que está escuchando por primera vez este tema. ¿Cuál fue el efecto del cannabis medicinal en tu hijo? El efecto fue mejor, no lo curó de nada, pero le mejoró mucho su calidad de vida, ¿no? Le permitió estar más conectado con su familia, con su entorno, con su familia, incluye sus mascotas. Hoy pensaba, lo veía interactuar con los animales que conviven con nosotros en la casa y pensaba esto sin cannabis sería imposible porque él con la medicación que tomaba estaba demasiado dopado como para registrar los animales que estaban en la casa y como eso un montón de cosas. Pero déjame contarte que la mayoría de las personas que llegan a nosotras son adultos mayores que también perdieron contacto social con su entorno por estar viejos, porque están a la deriva, porque no tienen respuestas. Y el cannabis les permitió pertenecer a una comunidad. Y hoy vas a ver muchas personas adultas interactuar con cultivadores jóvenes y es una relación muy hermosa y que yo rescato porque esas personas, más allá de que mejoren su salud con cannabis, mejoran su salud al conectarse y hacer comunidad con otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias!